Hey, le canto al amor, le canto a la vida, le canto a los niños, boom, boom, cacho banta, de nuevo en el micro front, socia style, GCK Records, yeah, Rastafari, cantando el Baby, amame como te amo a ti, sin ti siento que voy a morir, no puedo vivir, baby, puedes amar Tanto que trato de conquistar tu amor, pero niegas Tú eres mi reina, sé que me amas, deberíamos de intentar Solo di que sí, abre tu corazón, que quiero estar ahí Los dos compartí, un amor swing, 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 solo di que sí Baby, amame como te amo a ti, sin ti siento que voy a morir, no puedo vivir, baby, puedes amar Tú eres mi reina, por tenerte yo daría lo que fuera, vivir a tu lado mi vida entera Porque en mi corazón tú fuiste la primera, mi dulce nena, mi dulce doncella Sabes tú mujer, que este negrito sí te quiere Muchos van a querirse para nuestro amor, pero yo sé que nunca van a morir O тоже mi reina, sin ti matar Sé que no me mata Makin Caliente Anal los Pontos Lean neurolog haben vaccine inst ől